Fue uno de los incidentes más graves. Con dificultades, Carabineros pudo detener los golpes de lado y lado. Todo comenzó cuando un grupo de mujeres pasaba cerca de la Embajada de Venezuela y se encontraron con quienes participaban en una manifestación en favor de Nicolás Maduro. De ahí los insultos y las agresiones que se repitieron toda la tarde. ¡No, no, no! Adherentes que cargaban banderas del Partido Comunista Acción Proletaria se enfrentaron a grupos de venezolanos que llegaron a la sede diplomática para una contramanifestación. ¡No importa! ¡Tiene que los niños y la gente adulta se piden por no tener medicina! ¡Usted apoya algo que no se le hace sin dar al pueblo! Me quedo sorprendida de ver que aún, a pesar de toda la necesidad que está pasando el país, haya gente apoyando al régimen de Nicolás Maduro. Me parece algo muy inmoral que aún haya gente sin conciencia apoyando su régimen. Esta Embajada es la Embajada de Venezuela, por lo tanto nos pertenece a nosotros, no a ellos. Ellos no sienten el dolor que nosotros sentimos. Nosotros sí sentimos el clamor de la libertad, por eso estamos aquí. Seguían las peleas y la policía buscaba a los involucrados. Ya a las cinco y media, tres mujeres y dos hombres fueron detenidos, cuatro de ellos chilenos y un venezolano. Pero eso no calmó los ánimos. Este fotógrafo protagonizó otro incidente. Golpeó a un hombre con una cámara y terminó detenido. Las agresiones incluso afectaron a un equipo de Tele13 que informaba en vivo. Al menos nos están golpeando ahora, nos están golpeando. Nos están golpeando, Natalia. Yo creo que mejor vamos a cortar la transmisión. Vamos a cortar la transmisión porque nos están golpeando los manifestantes. En las afueras de la Embajada de Venezuela se sumaban los hechos de violencia. Pero no era el único lugar donde se congregaban los venezolanos. Así estaba el Centro de Acopio de Ayuda para Venezuela en Santiago. Cientos de personas recibían los productos y los embalaban. Ayuda que principalmente entregaron venezolanos residentes en Chile. Tenemos que ser solidarios con la situación que se ha presentado. Siendo así, desde afuera y desde todas partes, incluyendo la misma Venezuela, tenemos que solidarizarnos. De verdad, excelente. Es un granito de arena que ponemos todos los que hemos podido salir adelante acá en Chile. Y es nuestro granito de arena para nuestra familia ya en Venezuela porque todos tenemos familia ya. Además de la recolección de medicamentos, artículos de aseo y comida, en el Parque Bustamante había un show musical que fue interrumpido para informar lo que ocurría en Venezuela. Realmente es crítica la situación en Venezuela. Y realmente es necesario que nos mantengamos en resistencia, que nos mantengamos, que el mundo entero le grite a la comunidad internacional que los venezolanos queremos el cese a la represión. Que queremos una fuerza armada nacional que se ponga del lado de la constitución. Hasta las 9 de la noche planeaban seguir con la recolección de ayuda que debiese ser entregada durante los próximos días. Un evento que se desarrolló sin problemas. Muy distinto a los violentos incidentes de este sábado en las afueras de la Embajada de Venezuela.